¿Alguna vez te has puesto a pensar qué sucede cuando nace un monstruo? Yo lo he pensado un par de veces y siempre llego a la misma conclusión, que cuando nace un monstruo pueden suceder dos cosas. La primera es que sea un monstruo que habita en los bosques de muy, muy lejano lugar. Y la segunda es que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Si es un monstruo que habita en los bosques de muy, muy lejano lugar, entonces ya está. Pero si es un monstruo que habita debajo de tu cama, pueden suceder dos cosas. Que al verte ahí dormidito, te jale la cobija y diga, ¡Pero qué sabrosa niña! Y que te devore completita. O que al verte ahí dormidita, toda destapada, diga, ¡Pero qué niña tan bonita! ¡Mírala cómo le sale la babita! Te tape y se haga tu amigo. Si el monstruo te devora, pues entonces ya está, se acabó la historia. Pero si se hace tu amigo, te lo tienes que llevar a la escuela. Si te lo llevas a la escuela, pueden suceder dos cosas. Que se siente tranquilamente, haga la tarea y se convierta en el monstruo del cuadro de honor. Y que hasta juegue fútbol con tus amigos del salón. O que de repente le gruña la panza y le dé mucha hambre. Y entonces mira a tu maestra y se la devore completita. Si se sienta tranquilamente, entonces ya está, se acabó la historia. Pero si se come a tu maestra, pueden suceder dos cosas. Que gruña diciendo, ¡Mmm! ¡Qué sabrosa estuvo la maestra! Y baile el baile del buggy buggy. Buggy buggy. Buggy buggy. O que gruña diciendo, ¡Ay! ¡Lo siento tanto! Y que se marche atravesando la pared. Si baile el baile del buggy buggy, entonces ya está, se acabó la historia. Pero si se marcha, pueden suceder dos cosas. Que se siente en el parque y se rasque la cabeza. O que respire hondo y que camine hacia los bosques de muy, muy lejano lugar. Si se siente en el parque, entonces ya está, se acabó la historia. Pero si camina hacia los bosques lejanos, pueden suceder dos cosas. Que por el camino, como va tan lejos, le dé mucho sueño y se encuentre un hotel de los caros y decida dormir ahí. O que rodee el hotel y en la parte trasera encuentre un paraguas roto y decida dormir debajo. Si se duerme en el hotel de los caros, entonces ya está. Pero si se duerme debajo del paraguas, pueden suceder dos cosas. Que la muchacha que trabaja en la cocina salga y le eche por encima los restos de comida. O que la muchacha antes lo vea al lado del bote de basura y se detenga. Si la muchacha le echa por encima los restos de la crema de verduras, entonces ya está, se acabó la historia. Pero si la muchacha se detiene, pueden suceder dos cosas. Que el monstruo le dé el susto de su vida. Y ella se echa a correr gritando como chica. O que el monstruo la vea de reojo y piense, ¡Pero qué guapa chica! Y le regale una rosa y se enamore. Si la muchacha se echa a correr gritando como chica, ¡Ah, un monstruo! Entonces, ya está, se acabó la historia. Pero, si se enamoran, pueden suceder dos cosas. Que ella se acerque, lo vea a los ojos y le robe un beso de amor. Y el monstruo se transforme en un guapo príncipe. O, que el monstruo se acerque, tome a la muchacha de la cintura y le robe un beso monstruoso. Y entonces la chica se transforme en un monstruo. Si el monstruo se transforma en un guapo príncipe, entonces, ya está, se acabó la historia. Pero, si la muchacha se transforma en un monstruo, pueden suceder dos cosas. Que el monstruo diga, ¡Pero qué fea estás! O, que el monstruo diga, ¡Mira, yo soy un monstruo! ¡Y tú eres un monstruo! ¡Hay que casarnos! Si el monstruo dice, ¡Yak! Entonces, ya está. Pero, si el monstruo decide casarse, pueden suceder dos cosas. Que vivan felices para siempre, por el resto de sus días, y que tengan un pequeño bebé monstruo. O, que, cuando el padre en la iglesia diga, ¡Puede besar a la novia! Los monstruos se den un beso tan, pero tan, pero tan grande, que se devoren uno al otro. ¡Mam, mam, 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 mam! Si los monstruos se devoran uno al otro, entonces, ¡Ya está! Se acabó la historia. Pero, si los monstruos tienen un bebé monstruo, pueden suceder dos cosas. Que sea un monstruo que habita en los bosques de muy, muy lejano lugar, o que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Y, pensándolo bien, como yo no sé si un monstruo vive debajo de mi cama, voy a ver si lo encuentro por ahí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!